Amor, ella está pa'l juego, anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilita, me le pego, y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame boca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez